A ver, a ver, a ver Vamos a ver, hay uno, hay uno Marca, marca, marca No se, no se ha ido, están, no se ha ido Se han recuperado la seguridad Se han recuperado la seguridad Ahí de una? Si Vienes, ven ¿Vale a la cristalera o qué? A la cristalera, vale Otro aquí Oh, ahi, por favor Vale, como uno Vale, como uno Vale, como uno Vale, vale, limpio Otro aquí, otro aquí ya, conmigo, se vale Pero por caja de bala Voy, voy, pardo, voy. Otro más, se ha tirado para abajo. Tiene una caja de balas ahí arriba. Ya, lo he cogido. Me olvida que ya no se puede acular todo sobre. La pipa esta cata mucho, en verdad. Sí, de lo que... No nos lo pegan, bro, de montaña, ¿no? Ni idea. La pipa va de loco, ¿eh? Lo escuchas arriba, Daniel? Sí, sí, lo tengo, lo escucho. Vuela, lo de la... Tengo más gente. Aguanta, seguí vamos. La madre, tú, que insta delete. El Bounty es un team completo también. Protogrizar aquí a estos. Luego vayan para vosotros. Salen por izquierdo. No disparo. No disparo. A uno. A dos. No disparo a la mano. ¿Vale? Cracket. Dos flash. Yo, Dani, estás solo. Ah, no tengo balas, ¿eh? Un toque. ¿Arriba el toque? Datelo, datelo. De una bala, ¿eh? Abatío, abatío. De una bala, abatío. De una bala, abatío. ¿Puedo probar, hermano? Estoy contigo, Daniel. Ya, a ver. Otro mal. Aquí, 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 para allí. Bien, encima. Voy a bajar otra bala, a ver si. No, pardo. Buah, me apuntan ya, tú. Aguantad, va a ser uno, voy a aguantar. Ah, estoy muerto ya, ¿eh? Ah, estoy a otro, pardo. Dame un camión. Un puto tiro. ¡Hijo de puta! No te vayas para el infierno. En el segundo piso, este, ¿no? Sí. Voy a ver el pasillo. Matido. Vale. No sé ni cómo se sube, tío. Ya, ya te lo hago, me mato yo. Agarré, agarré. 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 No, 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 bueno, bueno. Que salientas para mí. No los veo, bro. Creo que tengo bastante peor. Están batidos. Obalas están en la red, creo. Vamos, hay uno, hay uno. Marca, marca, marca. No sé, no sé, ahí está en nuestra red. Voy, voy a comer rápido, tío. ¿Qué tal, Edu? Voy, ¿tú no me da tiempo? Pero si no, no me da tiempo de coger mis armas. Vale, voy bien. Nada, no me da tiempo. Sí, sí, te da tiempo, sí, te da tiempo, sí, te da tiempo. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, no. No tengo balas en esta arma. Aquí hay de todo. Voy. Se pegaban con él. Qué bien, ¿no? Este juego. No, bro, me disparan por la espalda. No, bro, no, 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 no. El fucking Krampus. Ese va el Lodov, seguro. Mira, los veo al frente. Bueno, veo uno, nada. Son dos, ¿no? Sí. Está agroizando por el fondo, fondo. A ver. Se ve. Cracket. Rara, eh. Una bala, brother. ¿Cuál de los dos? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha. Se ha recuperado, se ha recuperado ya. Ah, tío. Esto de hoy. No le ve. Otro ahí en la casa, en la casa. En la casa tienes uno. No. No lo necesitan más. Sí, están ahí arriba, están en esa montaña. Hay uno que va a derecho. Ahí mismo la tiro ahí. Vale. La matado. Márcamelo, porfa. Es que están detrás de esta piedra, no puedo marcar. Si no se marca la piedra. Me bucean a mí, casi ya. Otro equipo. Voy, voy. Termino, tío. De las casetas, de las casetas esas. Termino, tío, termino, tío. Yo sigo viendo la montaña. Vale, sí. No te veo, pardo. No, no veo. Están por ahí. ¿No irán ya? Bueno. Ya no es eso, son eso. Las montañas son las pardas. Son a la izquierda, la pista de pardas y son a la izquierda. Horto uno ahí abajo. Ahí hay así, otro de la valla. Está aquí. Está aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!